Con una dosis de ingenuidad y despojados de los años, integrantes de la Brigada de Instructores de Arte José Martí son los anfitriones del programa cultural, que cada día hace reír y soñar a pioneros de la Escuela Primaria Bel Santa María Cuadrado en la comunidad Rescate de Sanguilí, perteneciente al municipio de Jimaguayú. Se han hecho diversas actividades y se continúan haciendo, en coordinación con el INDER, la Casa de la Cultura, y una cosa muy importante es que la escuela está abierta también a las madres que necesitan el semi-internado. Y esto va a ocurrir durante todo el verano, hasta el 31 de agosto, que es que se cierra entonces ya el verano en la comunidad como tal. Entre risas y canciones y con las ocurrencias de personajes de los dibujos animados tan conocidos como María Silvia y Elpidio Valdés, también se imparten cursos de normas ortográficas, computación, historia de Cuba y dramatización de obras teatrales. Puedo reencontrarme con mis compañeros de aula que hace cuatro meses que no nos veíamos y como los extrañaba tanto, ya que mediante estas actividades puedo reencontrarme con ellos. Lo que más me gusta de las actividades son las actuaciones. Con profundas raíces martianas, en los centros escolares agramontinos se combina la instrucción y la recreación con el amor al trabajo desde huertos y parcelas. Camagüey será en este verano una expresión de la cultura como medio de entretenimiento personal y de organización del tiempo libre, a partir de la concepción de que toda forma sana contribuye a una posibilidad de recreación. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.